La educación de la era digital conlleva un aprendizaje constante por parte de estudiantes y docentes en donde se crean y propician estrategias alternativas que fomenten la motivación en el proceso de aprendizaje. En ese sentido, el nano curso sobre Escape Room pretende que, a partir del juego, los retos, los candados, las enigmas, la búsqueda de pistas y otros procedimientos, se diversifiquen las formas de construir conocimiento y habilidades para el siglo XXI. De acuerdo con lo anterior, el docente podrá conocer qué es y en qué consiste el Escape Room, identificar los elementos de un Escape Room, diseñar un Escape Room educativo para abordar procesos de aprendizaje con los estudiantes.